Víbrate a ver, voy a volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con él irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me acabaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste a tu y tu madre y lo infeliz que tú eres Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, y que después decidí a rogarte y a pedirte, cuésame Yo luché con un bravo que te vendía y se fue, y ahora yo te olvidé Te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con él irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me acabaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste a tu y tu madre y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, y después decidí a rogarte y a pedirte, cuésame Yo luché con un bravo que te vendía y se fue, y ahora yo te olvidé Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, y después decidí a rogarte y a pedirte, cuésame Yo luché con un bravo que te vendía y se fue, y ahora yo te olvidé Y ahora yo te olvidé, y ahora yo te olvidé Y ahora yo te olvidé ¡Esta graciosa! ¡Vamos Mariana Montenegro!